Bueno, en este video les quería mostrar cómo regular frenos de un camión, en este caso de un Iveco. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el bloqueador, levantar el camión de un solo lado de la rueda que vamos a regular, que la rueda nos quede libre. Aquí como vemos, tenemos ese tornillito que es como un crique, para un lado avanza y para el otro lado no. Para el lado que avanza, las cintas se van arrimando a la campana, y vamos de a poquitito mientras que giramos la rueda. Cuando sentimos que empieza a rozar las cintas, es hasta ahí. No hay que dejar la rueda frenada. Y eso sería todo, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.